Ok, aquí estamos de nueva cuenta su amigo Jesús Valenzuela y su grupo activado Por ahí le vamos a mandar algo romanticón para que lo dediquen a las malagradecidas Compadre, compositor, un servidor por acá Papá con las cámaras, en el audio mi compa Edgar Y suena y dice, compadre Por qué rico no soy Tú me abandonas Pues tú dices Que ya te enfadaste Que soy muy poca cosa Para lo que tú vales Yo intenté Darte lo mejor Pero no fue suficiente Hoy nada llenaba lo que de mí esperabas lo que necesitabas se llaman billetes Por eso me dejaste Pero tú no sabes que no existe nadie con mis sentimientos Con todo este cariño que yo te entregaba sin poner pretextos Pero no es suficiente lo que tú más quieres Solo dinero Y me da tristeza Lo malagradecida que tú te portaste en este momento Porque estás demostrando que no tienes ni siquiera un sentimiento De amor y de ternura Pues lo interesada lo está reluciendo Por eso me dejaste Por eso me dejaste Nadie con mis sentimientos Y me dejaste Con todo este cariño que yo te entregaba sin poner pretextos Pero no es suficiente lo que tú más quieres Solo dinero Solo dinero Y me da tristeza Lo malagradecida que tú te portaste en este momento Porque estás demostrando que no tienes ni siquiera un sentimiento De amor y de ternura Pues lo interesada Lo estoy reluciendo